El dolor es una experiencia común a toda la humanidad. Todos los seres humanos experimentamos dolor, tanto al nivel físico como al nivel emocional. El idioma español tiene una palabra que se refiere específicamente al dolor emocional. Esta palabra es sinónimo de la aflicción, la congoja y la ansiedad. Se define como un temor opresivo que en muchas ocasiones no tiene una causa precisa. Es la sensación de estar en un aprieto, un apuro. Y ese dolor emocional es tan intenso que puede provocar síntomas físicos, tales como la sofocación y la sensación de opresión en el pecho o en el estómago. Ese tipo de dolor emocional tiene un nombre, angustia. Y hoy hablaremos sobre la memoria herida por la angustia, aquí en Prediquemos. Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. La Biblia contiene varios textos que describen la angustia que puede sentir un ser humano. Sin embargo, hoy deseo compartir con ustedes un ejemplo en particular. Se trata del Salmo 77. El Salmo 77 es un Salmo de lamentación. Comienza con un lamento profundo, donde el poeta expresa toda una serie de dudas sobre su vida y sobre su relación con Dios. Estas dudas le atormentan. La tensión y la angustia del salmista son tan grandes que le han quitado el sueño. Ha permanecido despierto clamando a Dios y tratando de encontrarle una explicación a su problema. Con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Los versículos 5 al 9 nos permiten ver el terrible estado de angustia del salmista. Consideraba los días desde el principio. Los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Después de haber examinado su pasado y de cantar y de orar al Señor, la duda permanece. ¿Volverá el Señor a tratarnos con bondad? ¿Se ha terminado su amor y su misericordia? ¿Acaso el Señor ya no es un Dios bueno? En distintos momentos de la vida, todos dudamos del amor y de la misericordia divina. Se hace difícil mantenerse firme en momentos de prueba. A veces nos entristecemos pensando que Dios no escucha nuestra oración o que ha faltado a sus promesas. Oramos y no escuchamos respuesta a nuestras plegarias. Aún hay momentos cuando peleamos con Dios reclamándole que cumpla las promesas que nos ha hecho. ¿Qué podremos hacer en momentos como estos? El versículo 10 del Salmo 77 marca un cambio de dirección en el poema sagrado. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. Que Dios es grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Y esto no debe sorprendernos, porque cuando uno exterioriza sus dudas puede cambiar su perspectiva de la vida. Cuando uno da voz a sus temores, uno puede encontrar nuevas formas de ver sus problemas. Hablar con una persona que puede ofrecer un consejo sabio nos permite asimilar las experiencias pasadas. Por eso, después de expresar sus temores en los primeros nueve versículos del texto, el salmista recapacita y dice, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años a la diestra del Altísimo. Este versículo recoge el momento cuando el salmista encuentra la clave para salir de la angustia que le aquejaba. Enfermedad mía es esta. Dios no le ha fallado al salmista. En realidad, el salmista era víctima de sus propias dudas y de su propia desesperación. En realidad, el salmista tenía la memoria herida. Los seres humanos tenemos tres tipos de memoria. La memoria sensorial se refiere a la experiencia de revivir una sensación física pasada. La mente archiva la sensación y, ante el estímulo adecuado, usted puede volver a experimentarla. Pero esto solo duró un segundo. La memoria a corto plazo es la conciencia de los eventos y las sensaciones experimentadas en las últimas horas. Y la memoria a largo plazo es el recuerdo de eventos y sensaciones del pasado. En pero, nunca recordamos el ayer de manera perfecta. En realidad, lo que recordamos es nuestra interpretación del ayer. Cuando recordamos los eventos pasados, los traemos de la memoria larga a la corta, del lugar donde están archivados al día de hoy. Y esos recuerdos del ayer vienen acompañados por sensaciones físicas. Usted no solo recuerda ideas o palabras, sino que también recuerda golpes, olores y hasta las temperaturas. Por eso, cuando uno recuerda eventos dolorosos, bien puede experimentar una vez más el dolor. Y ese dolor es real. Cuando usted recuerda el grito, la amenaza o el golpe recibido, usted vuelve a experimentar el mismo miedo, la misma aprehensión y el mismo dolor. ¿Por qué el salmista siente que Dios lo ha desechado? Porque tiene la memoria herida. Porque solo puede recordar el dolor del ayer. Y porque ese recuerdo le provoca angustia hoy, aquí y ahora. El poeta sagrado comprende que para sanar su memoria herida, debe aprender una nueva manera de recordar. En lugar de evocar el dolor de ayer, debe recordar los actos portentosos que a través de los años Dios ha hecho en su vida. Así, la oración del salmista es contestada. El poeta que comenzó dudando del amor de Dios, termina afirmando la existencia de Dios. Una vez más, el salmista ha recibido una nueva orientación en su vida, pasando del lamento a la alabanza. El Salmo 77 nos enseña que no tenemos que andar en angustias, sufriendo porque tenemos la memoria herida. Dios desea sanar nuestros recuerdos. Dios desea librarnos de la angustia. Dios desea que pasemos del lamento a la alabanza. Recuerde que para más información puede visitar drpablojimenez.com, drpablojimenez.com. Así llegamos al final de otra edición de Prediquemos. Le ruego que se suscriba a este podcast, ya sea que usted lo escuche en su teléfono móvil, por medio de Apple Podcasts, por Stitcher o por alguno de los otros agregadores de programas radiales por internet. También puede escucharnos por Spotify o sencillamente visitar nuestro canal Dr. Pablo Jiménez en YouTube. Recuerde que también tenemos dos lugares en el internet, drpablojimenez.com y predicar.net. Toda la información que hay allí es gratuita. Una vez más, gracias por estar con nosotros y le rogamos que continúe en sintonía con Prediquemos. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.